qué se espera para lo que son los próximos bueno este fin de semana no por lo menos hasta ahorita vemos que el frente 18 va a tener a lo mejor su cúspide el día de mañana en las próximas horas lo vamos a ver si acercamos vamos a primero acomodar aquí el mapa con permiso ahí está miren esto que estamos viendo es el día de mañana a las 4 de la madrugada para el sábado en la mañana tenemos bastante frío también continúa sobre todo hacia chihuahua durango pero en general se extiende en buena parte del país y para el día sábado en la noche vemos que esto continúa domingo pues sigue sigue siendo bastante frío hacia el centro hacia el norte sigue dándose un tema de temperaturas muy muy bajas y luego ya para el lunes aunque siguen los temperaturas congelantes va a digamos disminuir un poco la intensidad de frío lunes martes miércoles jueves poco a poco va a ir disminuyendo estas temperaturas heladas y para el otro fin de semana es posible que ya llegue otro frente también con heladas pero nos va a durar casi toda la semana este tipo de imagen donde vemos cantidades importantes de de viento helado con temperaturas súper bajas no esto por ejemplo para el día de mañana en la noche sí que disminuye el norte ya en la noche de mañana viernes para el día sábado se presenta otro norte acá en el golfo de méxico no hacia tamalipas y veracruz y el domingo bueno pues van a continuar todo este norte en el golfo va a continuar hacia pues el ismo y golfo de tehuantepec como pueden ver con olas y vientos bastante importantes en esa zona para el día lunes vemos cómo se va a ir gestando otro fenómeno que va a llegar por esta zona digamos más del caribe no este fenómeno que ven aquí que también es otro fenómeno que es importante observemos este fenómeno lo estaremos viendo sobre todo desde el día domingo cómo irá pues avanzando y generando fuertes vientos en toda esta zona vamos a estar atentos a eso y hacia eeuu el tema de de nevadas por cierto en siberia no tremendas nevadas que se están dando allá en rusia de cientos y cientos de toneladas que están quitando diarias para evitar bueno pues el que colapse en todas las carreteras y que no pueda la gente moverse no miren en eeuu el día de mañana viernes van a tener fuertes lluvias tormentas incluso hacia virginia carolina del norte carolina del sur georgia esto lo vamos a ver no en la mañana como pueden ver sino hasta en la tarde noche vamos a ver estos fenómenos que incluso afectan el norte florida no así va a estar este tema en cuanto a lluvias no hay actividad importante de lluvias en la zona este oeste perdón solamente en la zona este y en bueno en méxico nevadas como pueden ver al norte no algo de humedad hacia también el noreste y el centro del país que iremos viendo poco a poco se va a ir dando estos fenómenos no es nada muy contundente pero sí que vemos que hacia colima san luis guadalajara por ahí de las tres de la tarde van a tener potencial de lluvias importantes puntuales por momentos también así lo tendremos tendremos en lo que es vía hermosa pero donde estará más intenso es hacia playa del carmen hacia este belice hacia guatemala no que veremos estos fenómenos como pueden observar hacia centroamérica vamos viendo honduras nicaraguas costa rica panamá toda esta zona también van a tener fuertes lluvias intensas por momentos para mañana viernes hacia el caribe no se tiene mucha actividad la verdad es que no se ve nada así muy llamativo en el sur de américa vemos colombia hacia el sur porque venezuela y colombia hacia el sur muchísimas lluvias fuertes ecuador y todo perú para presentan lluvias importantes durante el día de mañana viernes y así ha estado últimamente hacia bolivia hacia lo que es la zona oeste de brasil también muchísimas lluvias importantes paraguay presenta lluvias también fuertes tormentas incluso en bueno pues buena parte de lo que es el norte y centro de ese país al norte de argentina sigue dándose lluvias y tormentas en tucumán pero son puntuales son por momentos y bueno pues estaremos atentos a eso es un tema pues que ha sido la novedad últimamente para esa zona del cono sur no mucha humedad últimamente o lluvias importantes por ahí vamos pues a los comentarios a los comentarios a los comentarios